Nuevamente Desesperado, desesperado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Ilusionado, ilusionado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Si, si, por ti mi amor Si, por ti mi amor Contigo no más, te veo yo me siento Me siento enamorado, ilusionado La alegría que me das, al verte sonreír Vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no No me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Desesperado, brindaré por ti Que te bancho a mi lado